¡Suscríbete al canal! 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 Vamos para arriba. Cuidado con buena letra. Hola. Con buena letra. Con buena letra. Ponte el 7 de defensa balón a estar corriendo con... Ah, vale, ahora sí. Dale. Ufa, ufa, ufa. Sube para arriba. Cierra el momento, cierra. Cierra. Ya está. Vale, ¿qué hay aquí? Vamos a ver qué hay. Hay un libro solamente. Vale, si hay un libro, lo mata. Lo tenemos que meter a la izquierda, ¿vale? Eh, uff. A ver. Abajo no, eh. Abajo seguro que no. No. ¿Pasan el fuego en estos libros? No. Sí, creo que sí. Tira por un fuego y meterlos dentro. Ponlo aquí. Ponlo aquí. Ponlo aquí. Ponlo aquí en cualquier lado, a ver si no podemos meter. Fuego. Sí, lo pasan. Vale. Vamos a meterlo ahí, va adentro. ¿Qué tal? Mirad si pasa energía. ¿Qué tal? Métete. Eh, ya. Vamos a tropearlo aquí arriba, tío. Pero que nos va a estar tocando el huevo todo el rato. No. Si queda aquí. Ponlo aquí la esquina. Usale el summon de Manon y lo metís dentro de la... No, que no. Que lo vamos a poner aquí. Sí vuelo para arriba del todo. Vuelo bien. Bien contra la esquina. Ahora vete para la esquina de abajo del todo. Ponlo. No, 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 no. Y he rezo para que no nos siga. No, a ver que le hablo yo. Vale. Jejeje. Hostia me está reventando, ¿no? Con los luchos. Pero sal de ahí, cabrón. Desde aquí le puedes dar sin que te... Oye, a ver, critico. Me va. Me va. Me va. Me va. Me va. Me va. Esta sala siempre está así o es que alguien... Siempre está así. Siempre está así. Y lo que tenéis que entrar es a meter bombas también. Déjame lotear yo todo, Dani. Así miramos cuánto sacamos de luz, tío. Vale. Vale. Hay que ir a todo esto de fuego. Aquí es donde cae el dargo, tío, que va. Podríais abrir la puerta de abajo, tío, para que suban los bichos también. A ver, mano, cierra la puerterita, cierra. ¿Pero qué quiere dar esto? ¿Pero que no hemos puesto el fuego, cachotroll? Tío, ha sido muy lento. Y también tiene que respawnear. ¿Sabes que esto respawne lentísimo, tío? Que no, coño, que ya verás. Aparta, tío, que me lo jodes, eso respawn. Espérate, que estoy poniendo fuego. ¿Qué te hace tanto? ¿Ha cerrado la puerta? Sí, ha cerrado la puerta. Pero hay que ponerse por aquí, tío. ¿Por qué no matáis el responde a la izquierda también igual? ¿Con fuego? Pues también es verdad, tío. Pero es que está el puto libro ese asqueroso, tío. Venga, va. Tío, vamos a pasar y vamos a intentar meter esto. Venga, va. Escúchame, escúchame. Tira para atrás, tira para atrás. Ahora métete pa' aquí, tío. No me vas a reventar. Métete, Dani. Espérate, espérate. Cuando te caigo, pasas. Ahora, 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 ahora. Eh... Hostia, hostia. Ufa, buenísima, tío. Eres una puta bestia. Vamos a darles. Espérate, Cor. Que aprendan, los hijos de puta. Señales. Buah, esto no lo matamos ni en mil años. Luego nos baja la vida. Buah, Dani. Te curan más de lo que nos bajamos. Joder, a este es el puto bicho ahí, ¿sabes? Te curan la puta. Mata a ese. No, no, no. No nos matamos, eh. Venga, venga, que edad tenéis. Ya lo tenéis esto, chaval. ¿Cuál es el más antiguo, Manolo? El de Dante. Cuando se vaya, cierras la puerta. Córtalo, cabrón. Pero es que... Dali, ponte en mi sitio. Ahí está, cerrada. Dale, cerrada. Eeeeh. Abre, abre la puerta. Abre la puerta, dale. Abre la puerta, dale. Abre la puerta, dale. Abre la puerta, cabrón. Cachetron. Es que respire. Joder, a que me meten los hijos de puta. Le veo lagunas a esto, eh, chaval. Yo te digo que esto lo han hecho cuando era un respawn por 10 de esos. Aquí ahora no se puede hacer, tío. Qué va. Yo creo que el Dani le ha cagado con lo de sacar los bichos de abajo, tío. Qué más da, loco. Qué más da, lo matamos. No te gusta. Lo matamos. Sí, eso da lo mismo. Como hay bomba, no van a subir más. Es de cerrar la puerta de abajo, anda. Que hemos matado a dos putos. Rápidamente matan, eh. Ya, tengo un mano. Pongo el pechito, pongo el pechito. Pero no nos saques pa' allí, troll. Voy a bailarlo un poquito aquí. Estas otros, ¿vale? ¿Y si vais a un pull normal a cazarlos? Ahora, vamos. Estamos primero probando esto, a ver si lo que pasa. Esto no va bien. No, ya estoy viendo lo que no va bien. Vamos a ir a donde va el... Eli, ¿dónde está, tío? ¿Es esto de aquí? Es lo de aquí a la derecha, abajo. Sí, es lo de aquí a la derecha. Bueno. A la del Lee podéis cazar de sobras. Sí, vamos a ir al Lee ahí y nos va a reventar. Hombre, de sobras, de sobras, no sé, pero... Lo que pasa es que tenéis que poner... Sí, le hemos traído. Hemos traído, hemos traído todo. Caza al level 300, no me jodas. Ya, tío. ¿Cuánto... ¿Cuánto loot llevas? Buah. Llevo 57k de loot, tío. Dos pulls de mierda, ¿sabes? Pero, tío, guasteazo que llevo... Yo llevo bastante guaste, eh. Y llevo... 44k de guaste. El mano no se ha tirado una tarta, eh. No se diga más. Antes de llegar. Claro, cabrón. Si me están pumpeando todo el mana ahí. Pero una tarta de las buenas... No, de las malas, de las malas. De las malas. De las malas. Vale. Vale, listo, Manolo. Venga, va. Cerramos la puerta y a nuestro... Sí, sí. Aquí cierra, y aquí. Cierra. Vale. Voy a poner bombas. Cuidado que te están pegando solas a ti ahora y te van a pegar un nuevo bazo. Sí, sí, sí. Tú vas tirando... Tú vas poniendo la pumpe de mientras. Si siempre tenéis que pasar por los... Por los libros. Sí. Uff. No veo el puto ratón. Corréis como si no... Como perro sin cabeza. Pollo, pollo, pollo sin cabeza. Como por... No, perro, perro. Corre peor, tío. Vancojos. Tira, wey, Dani, tira, wey. Tira, wey. Tira, wey. Y... Trae la divisa, el trolazo, ¿sabes? En serio, ¿no te has cambiado la de flam? Tú llevas la de terra, imagínate, ¿no? Sí, sí. Venga, venga, nueve cars de profit. Te digo, me guaste. La verdad es que el profit se va a la putísima. Venga, venga. Nueve con ocho. Cállate ya, cojones. Cállate ya. Estamos practicando. Este que venía a vida, tío. Se puede venir a vida. Yo... Vamos a sacar bichos, eh. Venga, veintitrés, veintitrés. Tengo un par de librillos. Tío, me he caído por aquí. Tuve la escalera. Te ha caído de brillos, eh. Cuidado, eh. Madre, ya, porque esto no va de la madre. Cómo se ha caído este por la escalera. Loco, que esto no va de las manos, eh. Puto Dani, tío. Loco, esto no va de las manos. Elmana, 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 elmana. Elmana, elmana. No, no, elmana. Las bombas, la verdad, que están de puta madre puestas. A mí por más, cabrón. Uh, 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 uh. Voy a morir. ¿Lani se va al suelo? Bájate, bájate. Voy a morir, loco. Ufa. Hemos muerto porque Dios... ...no ha querido, loco. Y encima creyente, madre mía. Loco, ¿cómo va de semana? Bueno, 4.000, 5.000, 2.000... Depende del momento. Loco, que no me ha muerto porque Dios... ...los santos lo han querido, eh. Me quedaba negro, 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 negro. Uff, estoy, estoy... Esto es muy peligroso, eh. No, tío, pero lleváis 8k de profit, joder. 7 y bajando y bajando. Luego, Manuel ha loteado por lo menos. Estoy viendo que no me están ni loteando. Ufa, la palita que me han dado, loco. Cuidado, de mitad vida a nada. Mira, cerramos ahí y que no entra el manpito. Yo quiero llorar, tío. Esto... Sin chance es un suplicio. A ver, a vida. No, Manuel, no te pongas a vida. ¿Cómo que no? Manuel, Manuel, que te mueres en serio otro día igual. Digo que me está a puntito de morir, eh. Venga, chaval, es que vale la pena, joder. La verdad que no tiene... Tiene buena pinta. Ufa, esto hay que practicar nomás, hermano. Estamos muy verdes, eh. Hay que respirar un poquito. Si los pasitos que están por ahí abajo flip, va a ser. El terrajul que acaba de hacer... Flip. Ay, mierda, que tengo el flip. Para el puto libro ya, tío, que no se muere mucho. Coño, puto bicho de mierda, que no se muere mucho. Oh, por fin. ¿Cuánto llevamos dentro flip? Bueno, eh. Llevamos cuarenta. Espero que pique, no pique. Vamos para abajo, vamos para abajo. Vamos para abajo. Venga, para el norte, ¿sabes dónde es? Si. Espérate, me chuto mal. Pon aquí un fuego, tío, en caso de maldad. Pon aquí un fuego. Pon un fuego por aquí, en mitad del... Según bajemos, en una esquinita, pon un fuego para pararse por ahí. En caso de... ¿Cuándo? Me está yendo todo, yo voy poniendo aquí. El fuego viene. Venga, venga. En este puro os vais a morir los dos, te lo digo. Vamos, Manuel, vamos. Ya lo he regenerado antes. Venga, venga. Venga, venga. ¿Podrieles haber probado Falcone次ar hasta ahora? O lo mejor esta...? Ya, el Falcone es fácil. No da ningún modo de mana. El arcane es muchísimo más fácil que esto. Pero vale la pena. No, si queríamos probar esto va a hacer la risa, tío. En el momento ya voy a uno con dos de experiencia, tío. Ya ves. No, no está mal. Esto te hace. ¿Qué es esto de la bip que pone de adharp? Los colegas. Ya mato. Ah, sube para arriba. Mata lo que hay aquí. Pon boob. Saca más bichos. Ni para la izquierda. No, no. No hay problema. Es que estamos viendo un rey milla, cojones. Ahora va a darle asas. Ahí, ahí, ahora va, sí. Yo creo que es el daño el que se lleva todo el daño Bueno, puedes dejar que te pegan de físico, tío Te pegan de físico Te meten mil y pico, ¿sabes? Uf, 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 uf Protección, protección Ya sacamos todos los libros Protea por ahí, todo lo que puedas No, tío, espérate No, no, ya está Joder, mil y pico Es que me vengan un toque, tío, y te voy a quedar mil y pico Tío, es que estás muy mal, pon una bomba Pon una bomba, tío, en una esquina, tío Que podamos escondernos En caso de ponernos y te pago un segundo Es que no caminan igual ¿Por fuego también? Sí No, por favor, esto no pasa Te pegan, te pegan de lejos Pero no a lo mismo, tío Podés pagar un segundo Aunque sea ¿Me he dejado abierto? ¿Por qué coño viene un librillo? ¿Por qué coño viene un librillo? Putamos, putamos ¿Para que hay más libros? Vamos pa' bajo, vamos pa' bajo No, no, no Vamos pa' tres, vamos pa' tres Los traigo, los traigo Estoy poniendo booms Joder, ibas a sacar tambien librillos de abajo Cuidado, tío Lo último es que abrir bajo por abajo, tío Tomas de potis, tío, yo estoy fatal, eh Me quedan 500 ¿Qué me hiciste? Sí, el rey 800 Va a tener que dejar, eh Joder, Dani Yo que sí No pago la suplice, eh Cabrón, pero si estás cogiendo todo el loot Ya, ya, pero es que el loot es pa' mí A ver, yo creo que esto se puede hacer WAMCHAN Es la clave, tío Porque meteríamos Más de que un Juve, ¿sabes? Pero es más que un Juve ¿Tú crees que esto tiene más de 10.000 de vida? Sí, 10.000 de vida Fua Ojo, 5k, loco, solo en platillos ¿Cuánto más te llevas tú total, sin contar lo que has looteado? Eh, 120k Ajo, ajo Espérate, déjame lootear Ufa, 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 no tengo mana Mierda, mierda, mierda Ahora, ahora, ahora Ya está ¿Me mata esto, tío, que tengo que lootear? Tienes que bloquear puertas Mientras looteáis Si no se os va a hacer imposible No van a parar de llegar bichos No hay idea, tío Me parecéis nuevos, tío Cállate ya, hombre, cállate ya Vamos pa' arriba Pa' abajo, dirá Vale Vamos 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 Te damos a la recta, me cae la bichos Bien, que vuelta Coño, voy a 1,8. Esto con happy y ex boost son 3 casi pico. Me caso que esto subimos a 2,5 o 3 seguro. No tiene todo. Arriba. 2,1. Listo. Espújalo, sirve un lindo momento. Al menos no paralizan. Eh, Dani, tenemos que hacer una puta pelota, tío. Ya, juntitos, juntitos, pegados, 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 que bailen. Bailar pegados no es bailar. A ver, Manu, no te vayas a hostiar la web en ningún momento. Creo que tienes la de Diego. Porque tengo la de Diego. Joder, puta. Y luego te voy a ser hija de la mía. Es que venga. Hay que quejarse, ¿no? Uy, uy, uy. Tampoco, muy. Ya, ya. Tampoco. Igual. Saga dos libros. Cuidado el claque. Tomate ahí que salga más libros. Dos fuera. ¡Vamos! ¡Ufa! ¡Ufa, ufa, ufa, ufa! ¡Hermana, hermana, hermana! ¡Ufa, loco! ¡Vegan, eh! Todo es físico, creo. No tiene todo lo puedas. Dos contraes, vale, dos contraes. Vamos abajo otra vez. Dame 100 potis, anda. ¿Cuántas te quedan? 300... 400. No, 360 me quedan. Voy a dar un par de pulls más y jugar a ti. Vale. 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 Vamos hacia abajo. Me lo pego todo, eh. Cuidado, manana. Me da el mal. Pero mira... Esto es lo que tenemos que hacer, cojones. Este es el pull bueno. 2 con 2 vamos ahora eh, esto va a subir ahora a 2 con 5 ¡Oh! ¡Maluna tío! Lutamos, lutamos a Dani Espero que haya sacado fort Ya, ya, ya Cuidado el mana, mira tío, 4 mil pago 4 mil, 4 mil Después de tipo para afuera eh No, no, va Quiero competir para afuera que luego se llega y no tenemos Algo, este es insane Y no, este Me golpea todo y vamonos aquí tío ¿Cuánto hemos llegado a 2 con 5 tío? 100% Madre mía, 3 pp de lut Vamonos Vamonos ¿Vamonos? Esto lo llevo Lucho, tenemos que, tenemos que, vamos a, los tiros pagándolos corriendo no sé si se pone idea eh Vete, vete Muy bueno Vale, eh, vamos como antes, con calma y Espérate, me cambio la runa Esto Vale, y lo voy a poner aquí F11, eso es normal Último mariquita Corre Que verdad Uh, que coño Pasan Pon aquí una, pon aquí una Vale Estoy poniendo entre bicho y bicho Pon ahí adelante Pon, pon, pon Pon otra ahí en la esquinita Vale Vamos ¿Por qué pasáis por el puente tío, estrecho? Es que sois ¿Hay un pasillo por arriba o qué? No, no, no No hay ningún pasillo más, no en 20 Sí, sí, hay No, pero por abajo No lo ves en el mapa Por abajo, pero Muy largo Mola, es más divertido Bueno, a ver El guaste, ya te digo que Ahora cuando tiene el guaste ¿Cuánto ibas de luz? 76 de profil Y yo, ¿sabes cuánto tengo de suplir? Como 300 o 400 Tengo 300 Yo tengo 200 ¿Cómo has gastado 100 cal más que él? Porque ha tanqueado más Y iba detrás Y yo lo dejaba bloquear He tibia yes Puto Dani, escándalo ¿Qué le digo, tío? He tibia yes Bueno, madre mía No, no, no El profit, Manuel Vale, yo te doy el profit 70k No, no, no Es que es eso, Dani ¿Es verdad? ¿Hay 70k? Vale, pero A ver, tú tienes 200 Yo tengo 300 Y tienes 200 potes mías Encima Es verdad ¿Cuántos son? Son 70k Más Son 80 Son 90k Casi Pero igual O sea, sigue estando Sigue estando muy negativa la cosa A ver, chame Vamos a ver Vale, pongo yo 200k Para que te vas a ver 200 y 200 ¿Has loteado cuánto? Eh, 279 29 Pues dame 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 Hay 70k de profit Ambos hemos gastado 200 Y hay 76k de profit Por todo y 30 y pico Tenga, sí Dame Vale, no Sí Sí No ¿Ya estás diciendo, Márbara? Claro Hay 70 y pico Gas de profit Solo Sí, pero a ti te va a quedar 275k de profit Y a mí me va a quedar Negativo, loco ¿Qué estás diciendo, Márbara? Que la casa siempre gana, Dani No, no, no Dame La mitad del loot que tienes Loco A ver, te he dado 30 y pico 40 50 60 70 A ver Tío, lo que tienes que hacer Es intentar reducir el guaste De alguna forma Porque Pero la experiencia estaba de puta mal 120 Y ya, no estaba malo A lo mejor intentar que nos peguen un poco menos los bichos también 130 Y ¿Cuánto vale esto, tío? Ya está, tío Ya está, me da igual Bueno Madre mía, Dani Vaya, pues te lo hemos marcado A ver, yo cuando me he muerto ya ¿Has tenido una, chaval? ¿Qué has estado? O sea, me he bajado para abajo He bajado para abajo Sin mana Porque no se había ni ido a esconderme Y he estado dando una vuelta Alrededor de todo el círculo ese Sin mana Y lo he visto esperándome Y me quedé dejándome a nada Pero me daban mana Por miles Y baste Fua Tío Qué cosa más cool Bueno A ver, hemos llegado a dos y medio ¿Tú con qué armadura ibas, Dani? Yo Con la duerme Pero tío, ponte hielo Joder Son putos bichos de lleno Venga, ruina Que no estoy para comprar un Rhymen Ahora mismo Pero ponte, yo que sé No, esto no Una Glacier Kill, tío Una Glacier Coat, ¿sabes? No falta el involvement del escudo, cojones Ya, tío Yo creo que hace mucha Se notará mucho eso, eh A lo mejor un colgantito De estos de protección De Glacier, ya A lo mejor 30 más Que las potis que te vas a tirar Así que hasta que te tires 10 potis Y ya es un colgante eso Ya ves Madre La experiencia, tío Ha llegado a dos y medio Ha llegado a dos y medio Lo que hay que hacer es llevar muchas más potis Y menos lunas Me cago en la puta ¿Cuántas potis has llevado? A ver Ya ahí se saldrá, ¿no? Sí Bueno, ya está No, ya está